Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre la alimentación a partir de un año. Es muy frecuente que tengáis dudas en torno a la alimentación a partir del año, porque generalmente damos más recomendaciones en torno a la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. A partir del año se recomienda de forma general que los niños se vayan incorporando a la mesa familiar y que su alimentación básicamente sea la misma que come el resto de la familia. Si es verdad que soléis tener muchas dudas en cuanto a cantidades de alimentos, cuánto dar, cuántas veces a la semana dar determinado grupo de alimentos, por eso vamos a hacer este vídeo para intentar aclarar todas estas dudas. Para daros toda la información totalmente actualizada he basado este vídeo en el capítulo de alimentación de niños de 1 a 3 años que aparece en el nuevo manual de nutrición de la Asociación Española de Pediatría que está actualizado al año 2021. Vamos a ir desgranando alimento por alimento o más bien grupos de alimentos por grupos de alimentos cuáles serían las recomendaciones en cada caso. El primer alimento fundamental, bueno ya sabéis, es el tema de la leche. La leche hasta el año es el alimento fundamental del bebé, pero a partir del año ya no es ese alimento fundamental, es un alimento más dentro de una dieta equilibrada. Lo que nos recomiendan en el manual de la EP es dar de 2 a 3 lácteos al día. Realmente recomiendan 2, aunque yo sé que algunas veces dais un poquito más, pero realmente lo que tenemos que evitar es esa dieta blanca que se llama, que hay muchos niños que siguen tomando muchísima cantidad de leche, incluso por encima del medio litro, hasta un litro de leche, incluso con más yogures, en fin. Que los padres dais demasiada cantidad de leche a partir del año, todavía se ven niños que toman biberones muy grandes de leche y esto es lo que tenemos que evitar. La recomendación, como os digo, es dar en torno a 2 lácteos al día, que puede ser en forma de leche, en forma de yogur. No se recomienda para nada, como os podéis imaginar, utilizar productos procesados, altos en azúcares, postres, lácteos infantiles, pues no es tan recomendado. Lo suyo es dar yogur natural sin azúcar, se puede ofrecer queso fresco, todos los tipos de queso a partir del año. Si es verdad que, bueno, pues intentar limitar aquellos quesos curados demasiado fuertes o demasiado grasos, pero realmente podéis ofrecer queso tipo mozzarella, ricota, queso fresco, como os decía, u otro tipo de derivados lácteos. Pero todo eso dentro de una dieta sana y una dieta equilibrada y variada. También es muy frecuente que nos preguntéis en torno a si dar leche entera, leche semidesnatada. Bueno, realmente lo que nos dice el comité de nutrición es que hasta los 2 años no debemos limitar el aporte graso de la leche. O sea que hasta los 2 años debemos dar leche entera de vaca. E incluso nos recomiendan que sigamos dando leche entera de vaca durante toda la infancia, a no ser que el niño tenga problemas de sobrepeso o de obesidad. Pero de entrada, hasta los 2 años mínimo, estamos dando leche entera. Y siempre nos preguntáis también, referente a esas famosas leches de crecimiento, y debéis saber que el comité también es muy claro en su directriz en torno a las leches de crecimiento, o mal llamadas leches de crecimiento, porque no tienen una regulación legal específica. Y la ESGAN, que es el comité de nutrición y digestivo infantil, nos dice que no nos recomienda la leche de crecimiento, sino que lo que nos recomienda es leche entera de vaca junto con una alimentación variada y diversificada. Otro grupo de alimentación sería la fruta y las verduras. La fruta y las verduras no tiene un límite específico en su aporte, podemos dar todo el que queramos. Si nos ponemos muy quisquillosos, sí que es verdad que las verduras de hoja verde tipo acelga o espinaca no se recomiendan más de 45 gramos al día, pero no es habitual que se llegue a consumir tanta cantidad. La fruta nos recomienda al comité que demos al menos 3 piezas de fruta al día y nos recomienda que sea fruta entera, evitando los zumos, ya sean naturales o industriales sobre todo, pero lo que nos recomienda es que la fruta sea entera. Y en torno a las verduras nos recomiendan 2-3 raciones al día, o sea que mínimo una ración en la comida y una ración en la cena sería lo deseable. Y en cuanto a límites en la alimentación, pues como sabéis a partir de los 6 meses podemos dar todas las frutas y por supuesto a partir del año también. Y en torno a las verduras, esas verduras de hoja verde que habíamos dejado atrás ya empezamos a ofrecerlas también a partir del año. Lo que serían acelgas, espinacas, lechugas, remolacha, todo este tipo de alimentos ya podemos empezar a ofrecerlos, normalmente en forma de ensalada y podemos ponerlos para acompañar tanto la comida del mediodía como la cena. En el grupo de proteínas es donde más me voy a parar porque es muy importante darnos cuenta de que el aporte proteico, sobre todo el aporte proteico de origen animal no debe ser muy elevado, como si se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Realmente el comité de nutrición nos recomienda que el aporte proteico sea un 15% de las calorías que toma el niño al día, que como veis realmente es muy poquito. Como no sabemos exactamente cuántas calorías toma al día y tampoco el objetivo del vídeo es que estéis todo el día haciendo cuenta de cuántas calorías o haciendo reglas de tres para ver los porcentajes, sí deciros que se recomienda un límite de 50 gramos de carne al día y un límite de 60 o 70 gramos de pescado al día. Sí que podéis dar por ejemplo carne a mediodía y pescado por la noche, no hay ningún problema, pero sí con esas limitaciones. En torno a crear un plato saludable, lo que vamos a hacer de forma práctica para que no os liéis en casa, no tengáis que estar contando calorías o pesando los alimentos, pues lo suyo es preparar el famoso plato saludable que es aquel que tiene la mitad de fruta y verdura. Una cuarta parte va a ser de proteínas que pueden ser proteínas vegetales en forma de legumbres y frutos secos triturados o en forma de carne, pescado y huevo y el otro cuarto restante van a ser alimentos ricos en hidratos de carbono de absorción lenta que serían patata, arroz o pasta. Y en torno al tema de los huevos, que también es muy frecuente que nos preguntéis que cuántos huevos a la semana podéis dar, sí que está más limitada la cantidad de huevos que damos de los 6 a los 12 meses, pero a partir del año, según el comité, podemos dar hasta máximo un huevo al día. Otro grupo de alimentos serían las legumbres y los frutos secos, que van a ser las proteínas pero de origen vegetal. Estas proteínas realmente no tienen un límite como sí que ocurre con las proteínas de origen animal y podéis ofrecerlas a diario sin ningún problema. De hecho, son alimentos que ofrecen mucha fibra y también ofrecen proteínas biológicas de alta calidad. Así que podemos ofrecerlas, como os digo, en principio sin ningún tipo de restricción. El comité nos recomienda una ingesta mínima de 3 raciones a la semana de legumbres, en la forma que vosotros queráis. Los frutos secos se pueden ingerir a diario. Sin recordaros que hasta los 5 años no podemos darlos enteros, así que lo que vamos a hacer es ofrecerlos en su forma triturada. En cuanto a recomendaciones de cuánta carne y cuánto pescado dar a la semana, ya hemos dicho que en el tema del huevo podéis dar hasta uno al día, pero en el tema de carne se recomienda unas 3-4 raciones a la semana. Y sí que se recomienda, según el comité, que sean carnes magras, sobre todo carnes de ave, tipo pollo, pavo o carnes de conejo. Sobre todo nos dicen que restrinjamos las carnes rojas, las carnes procesadas y las carnes de caza. Y en cuanto al pescado, nos hacen una recomendación también de 3-4 veces por semana y sobre todo, importante, nos recalcan que por lo menos un día a la semana ese pescado sea pescado azul pequeño, de tipo sardina o tipo boquerón, sobre todo por los ácidos grasos saludables que contiene este tipo de pescado. También es frecuente que preguntéis en torno a las bebidas vegetales. Bueno, debéis saber que las bebidas vegetales, excepto la de arroz por el tema del arsénico inorgánico, pues se pueden dar a partir del año sin problema y tampoco hay una limitación específica. Así que haceros la salvedad que este tipo de bebidas vegetales no tienen el mismo aporte proteico que tiene la leche de vaca ni tampoco el mismo aporte en cuanto a vitamina D o en cuanto a calcio. Pero sí que existen algunas bebidas más recomendadas en cuanto a bebidas vegetales que van enriquecidas con calcio o con vitamina D. De todas formas, lo suyo es que la alimentación, como os digo, sea variada, se pueden ofrecer dentro de esa alimentación variada y diversificada, siempre y cuando no obstaculicen la ingesta de leche y de lácteos. Por último, también es frecuente que nos preguntéis en torno a la sal, el azúcar o las especias. En torno a la sal, hasta el año, hemos recomendado siempre una dieta que no tenga nada de sal y cuando hacemos los primeros potitos o las primeras presentaciones para los bebés siempre os decimos que vayan sin sal. A partir del año ya podemos añadir un poquito de sal, pero un poquito. La recomendación es que no sea cantidad elevada ni mucho menos y evitar aquellos tipos de alimentos o esas presentaciones tipo conserva o tipo sopas industriales o tipo caldo de pollo industrial o este tipo de cosas que sabemos que llevan mucha sal. Así que, bueno, sobre todo vamos a intentar evitar aquellos alimentos procesados. Y, bueno, yo siempre le digo a las familias en la consulta que pueden empezar a usar la sal, pero que intenten usar la mitad de la que usan habitualmente. Tampoco vamos a estar pesando continuamente la sal que ofrecemos al niño. Y, simplemente, la idea que tenemos es que el niño se acostumbra a comer soso porque es mucho más sano comer soso que, bueno, pues, habituar al paladar a un alimento demasiado salado. En cuanto al azúcar, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que la ingesta de azúcar libre sea cero hasta los dos años. Esa es la recomendación. Y, realmente, si mantenemos una alimentación libre de azúcar, incluso por encima de los dos años, nos vamos a beneficiar de ello porque se relaciona con menor tasa de obesidad y, además, vamos a favorecer que nuestro niño no tenga esa, digamos, necesidad de ingerir alimentos ricos en azúcar o tipo golosina o chucherías porque, como no los ha probado, pues, bueno, tampoco los va a echar de menos y tampoco podemos olvidar el beneficio sobre la salud dental y evitar las caries. También debemos tener en cuenta aquellas formas de azúcar que están presentes en algunos alimentos pero con otro nombre y tenemos que ser capaces de reconocerlo en alguna etiqueta. Así que, todo lo que lleve sacarosa o fructosa o lleve maltodestrina o lleve jarabe de melaza o cosas así, todo esto, al final, son azúcares que, aunque no venga como la palabra azúcar como tal, sí que debemos evitarla, evitar aquella bollería industrial, aquella galleta de supermercado que contienen azúcares y, bueno, pues, todo lo que podamos hacer en casa y casero muchísimo mejor. En torno a las especias, también podéis empezar a darlas. Sí que lo normal es empezar con especias más suaves. Pues, bueno, de entrada no vamos a empezar con una pimienta o con una cayena o con un tabasco, pero, bueno, sí que podemos empezar a ofrecer poco a poco, pues, un poquito de romero o un poco de curry o un poco de orégano, poco a poco, para que, bueno, pues, nuestro niño se vaya acostumbrando a esos sabores y también incluso algunas presentaciones las podamos hacer más atractivas. Espero que el vídeo haya servido para resolver todas vuestras dudas en torno al tema de la alimentación a partir del año, pero si os queda alguna duda, por favor, escribirme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto.